Por Rita Cocorza, acompañando a la Delegación Pehuajense y vamos a hablar justamente con ella, que está en línea. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, André, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Rita, bueno, te tocó acompañar en la Delegación Pehuajense una competencia, contanos cómo fue en esta oportunidad. La verdad que fue un placer acompañar a los chicos de la panadería El Futuro. Estuvieron compitiendo, primero llegamos a las 9 de la mañana a Junín, después de hacer varios testeos, les toca jugar a las 12 del mediodía contra el equipo de General Pintos, que fue un partido recontra parejo ese. Terminaron empatados 3 a 3 y lo ganó la panadería El Futuro por penales, 5 a 2. y después jugaron, bueno, la semifinal, que también tuvieron la suerte de ganar y la final con Alem, que ahí fue, bueno, la diferencia fue abismal porque ganaron 10 a 0. Ajá, también. Pero la alegría que tenían esos chicos, pero es incomparable a todo. Ajá, bueno, y en tu caso, ¿primera vez que los acompañás a una competencia? A la panadería El Futuro es la primera vez, sí, sí. ¿Reta fue el único equipo que participó en esta oportunidad? No, participó el equipo también del Colegio 502, que perdieron en semi ellos. 12 y 13 años tienen los chiquitos. Lo que pasa es que no completaban el equipo, eran de 5, ¿viste? Y viajaron, pudieron viajar 4, así que cansadísimos los nenes, pero bueno, igual tuvieron una participación muy buena. Llegar a semi no es poca cosa con todos los equipos que había ahí en Junín, ¿viste? Claro. De toda la región se juntaron. Y bueno, los chicos de la panadería El Futuro tienen de premio viajar a Mar del Plata, ¿no? O sea, tienen el pase, así que están más que felices. Seguro. Bueno, ¿cómo sigue el tema de la competencia? Sabemos que sos una de las coordinadoras y que estás trabajando intensamente en lo que tiene que ver con los Juegos Bonaerenses. ¿Qué es lo que sigue? Vos sabés que sí, hoy suspendimos TADA con Abuelos, que teníamos una de las competencias que nos queda, TADA, así que la vamos a pasar para el miércoles, seguramente, que es cuando hacemos Pentathlon, que Pentathlon hacemos a las 10 de la mañana en el club deportivo, y nos quedan esas dos pruebas nada más, Pentathlon y TADA. Así que seguramente lo vamos a hacer ese día también, el miércoles a TADA, porque el 7 nosotros viajamos con Abuelos que compiten en Junín, el regional. Así que tenemos que hacerlo la semana que viene, sí o sí. Bien, bueno, sabíamos que este mes iba a ser muy apretado de competencias justamente por eso, por el cronograma que ya establece las regionales. Sí, 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 mirá, es más, el 26 ya está gimnasia, el lunes, el 27, 28 y 29 tenés este fútbol, los fútbol 11, los tres días, y el que a mí me toca viajar justo el viernes con natación. Así que la semana que viene es completa. Bien. Rita, te agradecemos muchísimo por contarnos toda esta experiencia, por supuesto por acompañar a los chicos y disfrutar con ellos de este triunfo, las felicitaciones a los dos equipos por el excelente rendimiento y estaremos en contacto seguramente en los próximos días. Dale, dale, André, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer acompañarlos, son los dos, ¿eh? Equipos y los dos grupos de personas, excelentes personas. Así que, contentas, sí. Bien, muchísimas gracias como siempre. Dale, muchísimas gracias a ustedes que siempre están con nosotros. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la palabra de Rita Cocorza.